Caminando ¿Quién estarás si la vida a ti te ha tratado bien? Si sonríes al mirar el sol por las mañanas Si en la noche al mirar por tu balcón Alguien canta emocionado con el corazón Si acaso encontraste con quien compartir Todo lo bello de ti Si amores a ti te han sobrado ¿Por qué yo vivo aún tan desolado? O me pregunto si quizás tengas tristeza Y tu corazón se muere abandonado Si a la puerta de tu casa no entra amor Y a las flores del jardín no haces caso ¿Por qué será que aún te sigo extrañando? Amores son los que me están matando Amores no correspondidos No puede ser Amores que de ti estoy añorando Solo por ti amor 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 Y tú no lo sabes Solo por ti amor 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 No perdón Solo por ti amor